Ya no es la misma esa calle de ayer, los caras sucias y un viejo café, es pelota de trapo de cuero serrín, la Florencia nos quiere reñir. Tiene otros dueños la calle de hoy, otra Florencia saldrá a perseguir, y una guitarra que nadie tocó, y la canción se olvidó, y la canción se olvidó. Tiene otros dueños, que el tiempo se va, mañana será un recuerdo, los niños la calle, más otros vendrán. Tiene otros dueños, que el tiempo se va, y aquellos chicos del barrio, hoy día son hombres, no quieren jugar. Y aquellos chicos del barrio, hoy día son hombres, no saben jugar. Ya no es la misma esa calle de ayer, los caras sucias y un viejo café, Integ escr Ecuaca, frascando de cuero serrín. Lota de trapo de cuero serrín, doña Florencia nos quiere reñir, tiene otros dueños la calle de hoy, otra Florencia saldrá a perseguir, y una guitarra que nadie tocó y la canción se olvidó, y la canción se olvidó. Déjelo jugar, que el tiempo se va, mañana serán recuerdos, los niños la callen, mas otros vendrán. Déjelo jugar, que el tiempo se va, y aquellos chicos del barrio, hoy día son hombres, no quieren jugar. Y aquellos chicos del barrio, hoy día son hombres, no saben jugar. Déjelo jugar, que el tiempo se va. Déjelo jugar, que el tiempo se va. ¡Gracias! ¡Gracias! ... ...